Hay muchas cosas para hacer esta semana en la ciudad, estos son nuestros recomendados, mirá. En la selva tucumana, en plena noche, una mujer comienza a asesinar hombres. Pero esta asesina no es solo eso, es también una vengadora y es también una mujer tigre. La fiera, la obra de Mariano Tenconi Blanco, protagonizada por la talentosa Iride Moquert, comienza esta semana un nuevo año de funciones en el extranjero teatro. Luca, el sonido y la furia es la muestra homenaje dedicada a Luca Prodan, líder de Sumo, que se inauguró en el Museo del Libro y de la Lengua de la Biblioteca Nacional. Vas a poder ver fotos, grabaciones, cartas y mucho más. Vas a poder recordar a este ícono del rock si vas de martes a domingo de 14 a 19 horas. Divididos, vuelve al Teatro de Flores en este 2015 con dos fechas. No te pierdas este clásico porteño que vas a poder disfrutar el viernes 6 y el sábado 7 de marzo a puro rock nacional. Salí a disfrutar de todo lo que Buenos Aires tiene para vos. Estos fueron los recomendados de En Casa No Me Quedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!